amigos no se imaginan cuánto tiempo esperé para grabar este vídeo y viene llegando caballeros tiene full de personitas vamos a ver ahí viene viene oficialmente me voy a sentar en el balón del teleférico de cada vez que pasamos por algunos de estos sitios se siente como un columpio ahí el vagón empieza como a moverse y se siente un columpio que a muchos les gusta y a otros les da un poco de miedo amigos el día de ayer en la tarde estaba tranquilamente revisando mi cuenta en instagram y me di cuenta que algunos suscriptores me habían mencionado en una publicación del sistema de teleférico mucumbari el más alto y más largo del mundo en sistema de montaña que por supuesto queda en mérida venezuela y me llevé una gran sorpresa ya que esta publicación que está viendo en pantalla dice que ya está abierto el teleférico y de inmediato sin pensarlo ni cinco minutos me preparé para venir el día de hoy y ver si esto es verdad si está abierto está trabajando cómo es el sistema cuánto cuesta y me siento muy pero muy feliz porque esa es la aventura que me vas a acompañar a vivir el día de hoy así que te invito a que no te despegues ver dando tu like deja tu comentario suscríbete activa la campanita porque me vas a acompañar a el sistema de teleférico mucumbari de la ciudad de mérida si es primera vez que visitas mi canal mucho gusto bienvenido mi nombre es Jair Blanco y te doy la bienvenida a este canal y para ponerte un poco de contexto me encuentro en la plaza la heroína porque lo que ves a mis espaldas es la entrada como tal al sistema de teleférico mucumbari el más alto y más largo del mundo del sistema de montaña al cual estaremos ingresando en este momento así que sin tanta dilación quiero conocer cuál es el sistema porque como ustedes lo pueden ver todo parece indicar que efectivamente si están trabajando y bueno ya pasando la entrada nos hacen pasar por este pequeño pasillo rodeado de negocios de locales para que bueno veas si quieres comprar un gorrito un dulcito tradicional del estado para luego si tener acceso a lo que es el teleférico y bueno amigos oficialmente ya estamos dentro de lo que vendría siendo la sala de espeja del sistema de teleférico mucumbari por allá están los vagones, el área de cafetería y por acá las taquillas para comprar el boleto para poder abordar al teleférico porque no es gratis, nada que ver vamos a hacer la colita para ver cuánto cuesta la entrada a este teleférico por persona y lo primero que me llama la atención es que está bastante repleto de personas veo mucho mucha gente acá a comparación de cuando viene la última vez bueno amigos ya oficialmente pasamos el área como del ingreso al check-in estamos en la sala de espera también está el cafetín a mi mano izquierda y bueno para ponernos un poco en contexto mira aquí está tanto la factura y los boletos son así una factura normal que dice tu nombre y tu número de cédula para que ustedes se hagan una idea deben presentar sí o sí su documento de identificación bien sea cédula o pasaporte Harry ¿cuánto cuesta subir al teleférico? te lo voy a decir de inmediato ya que el precio por persona es de 5 dólares si eres o posees cédula venezolana si vienes con pasaporte porque eres extranjero te va a costar 20 dólares reciben dólares, euros o bolívares y en euros es igual 5 euros si eres venezolano o 20 euros si eres extranjero así que ya sabes si eres extranjero y quieres venir al teleférico 20 dólares o 20 euros por persona y venezolanos 5 dólares pero bueno ya sin tanta dilación voy a hacer la cola para poder ingresar al teleférico de Mérida el más alto y más largo del mundo en sistema de montaña y bueno en este momento están pasando la fila, la cola para proceder a mostrar nuestro ticket, nuestra identificación y subirnos en el vagón de verdad que me siento bastante feliz y ansioso vamos a ver cómo es esta aventura bueno por acá está el boleto y por acá pues nos van a verificar aquí están los documentos de identificación mire por acá llenan la listica y por acá iniciamos ahorita, ya vamos a ingresar por acá ustedes ay ustedes ya habían venido ahora sí, se les hizo realidad ve que sí eso, ya vamos a ingresar al teleférico bueno por acá escanean el documento y procedemos a pasar y oficialmente estamos ya en el área de abordaje a nuestros vagones sin embargo el vagón es para 60 personas y nosotros llegamos wow esa música está altísima llegamos y ya estaban los 60 completos así que nos toca esperar el próximo vagón y cada vagón está saliendo cada 10 minutos aproximadamente así que nos tocará esperar 10 minutos mira ahí ya se fue el vagón pero bueno esperemos 10 minuticos para ingresar al vagón del teleférico de verdad me siento emocionado y por cierto me está acompañando como siempre mi familia por aquí está mi papá el pastor Emilio Blanco bendiciones para todos estamos contentos porque han reaperturado el sistema teleférico de Mérida y eso es algo grande para Venezuela amén por acá está mira eh mi esposa ¿por aquí? bendiciones para todos eso cristal ¿cómo te encuentras? mi hermanita ¿qué? todos muy emocionados por allá va la pastora y bueno ahora nos falta nada más esperar estos 10 minuticos que baje el próximo vagón para proceder a subir al teleférico amigos no se imaginan cuánto tiempo esperé para grabar este video aunque debo aclarar en este punto del video que el teleférico no está reabierto o reaperturado en su totalidad sino que nada más están funcionando las dos primeras estaciones la primera es esta en la que nos encontramos actualmente que se llama Marinitas y la segunda es hacia donde nos dirigimos que es la estación La Montaña que es aquella que se logra ver por allá a lo lejos y en este momento ya viene bajando el vagón que viene por este lado para nosotros subirnos y bueno llegar a la segunda estación La Montaña del teleférico no hay información de cuando van a reaperturar de allí hacia arriba pero me dicen que en Instagram estarán colocando toda la información así como yo me enteré de esta primera reapertura gracias a esa publicación en la que me etiquetaron en Instagram por cierto me pueden seguir arroba jari blanco suscrita a mi canal activa la campanita porque te voy a mantener al tanto cuando aperture completamente hacia arriba bueno dicho esto esperemos que llegue el vagón para subir al teleférico ver como es el vagón el confort y llegar hacia la estación La Montaña Ahí viene el vagón poco a poco se tarda 10 minutos desde allá arriba hasta acá ahí viene mire 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 eso y viene llegando caballeros viene full de personitas vamos a ver ahí viene ahí viene eso primero que nada se bajan las personas que vienen de arriba hacia abajo y ya nos subiremos nosotros estoy ansioso me tiemblo la mano me tiemblo la mano bueno primero pasa lo que está en la cola VIP ya les voy a conversar un poco sobre eso en la cola VIP y luego pasaremos nosotros a subirnos a ver listo ok muchas gracias mire vamos vamos eso parante atrás por aquí vamos a estarnos por aquí en la segunda fila ya oficialmente me voy a sentar en el rajo del teleférico de mire miren como se ve esto para arriba dicen que tiene capacidad para 60 personas cada vagón del teleférico y bueno ya está lleno nos falta que arranje que mi amor como te sientes bueno super feliz emocionada con esta zona de estar vivo claro que si aunque eres de aquí de los Andes nunca te habías subido los primeros y bueno estaremos en 10 minutos aproximadamente llegando a la segunda estación la montaña miren lo repleto que está esto excelente y de esta manera comienza a andar observen esto amigos wow mira ahí va ahí va suavecito y bueno en este momento las cornetas pues nos van indicando todo sobre el teleférico donde estamos pasando por ejemplo ahorita dijo que estamos pasando por encima de la cuenca del río Chama el más caudaloso el más largo de todo el estado de Mérida que nace en el Paramón etcétera por ahí están las cornetas ahí sonando y ahí vamos andando poco a poco es lento podríamos decirlo pero seguro es el más alto más largo más seguro y más moderno de todo el mundo y se encuentra acá en Venezuela en la ciudad de Mérida fabuloso y por la parte de atrás así se va viendo la ciudad de Mérida observen lo que es la ciudad de Mérida y por allá abajo se logra ver la primera estación Barinitas donde partimos pero es una vista también hermosa cada vez que vas subiendo y vas viendo un poco mejor lo hermosa de la ciudad de Mérida esto es sin duda alguna una experiencia maravillosa mágica única que vale la pena vivir y eso que hasta ahora solo es el primer tramo que está habilitado en el sistema de teleférico Mucumbare excelente y en este punto ya acelera un poco más la velocidad y nos encontramos bueno ahí va ahí nos encontramos con el otro que viene bajando para que se hagan una idea son aproximadamente 3.5 kilómetros de recorrido que tiene este teleférico en este primer tramo 3.5 kilómetros cada vez que pasamos por alguno de estos sitios se siente como un columpio ahí el vagón empieza como a moverse y se siente un columpio que a muchos les gusta y a otros les da un poco de miedo eso parece un columpio es increíble por acá comenzamos a ver estos árboles que tienen como hojas blancas que son muy especiales por esta zona y se logra ver como comienza a descender lo que es la neblina y ya no se ve la estación la montaña porque ya está ahora la neblina la arropa por completo y Cristal aprovechando para dormir ¿tienes sueño bebé? ¿tienes sueño? en ese momento estamos siendo arropados por la neblina que ya casi no nos deja apreciar la belleza de los paisajes pero ya estamos muy pero muy 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 cerca de llegar a la segunda estación la montaña ya la comienzo a ver mire mire ahí va ahí va observen ahí dice ahí dice la montaña esta estación es muy famosa por sus vidrios azules todo quedó en silencio un suspenso pero estamos llegando ya a la montaña ahí venimos ahí viene 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 vamos bueno amigos se cayó algo por ahí oficialmente estamos empezando la segunda estación la montaña que emocionante observen la montaña cuéntamelo para que vos te siento me siento en la montaña la montaña por acá el guía nos va a decir pues las indicaciones todo el que llegue hasta aquí tiene que pasar por este proceso para que le den las indicaciones a seguir el sistema que les va a ocupar y la estación la montaña a una altitud de 2436 metros sobre el nivel de marco acá en la estación su tiempo de esta día es ilimitable cuando deciden descender se acelta nuevamente hasta esta área para que comiencen a descender bueno ya escuchando las indicaciones por acá está como una pequeña galería de arte pire por acá normalmente estarían los vagones para ascender a lo que es la tercera estación que se llama la aguada miren observen por aquí está el vagón pero no están funcionando sin embargo por acá estas son aves que se consiguen acá en lo que es el teleférico la montaña andina que belleza todo por acá subiendo las escaleras llegamos primeramente a este restaurante bien elegante que se llama Chía y cuenta con un mirado de una terraza súper espectacular que en estos momentos está pura niebla pero ustedes ya van a ver lo bello que es observen ustedes amigos cómo está esta belleza por acá normalmente en la mañana tú logras ver toda la ciudad sin embargo como te das cuenta en este momento está totalmente nublado está pues la niebla ya descendiendo incluso el piso se moja por el frío que comienza a ser en este hermoso lugar estos espejos vidrios azules son muy muy famosos ahí se logra ver uno y miren la cantidad de personas que hay por acá disfrutando de esta belleza mira ahí la neblina como que ha descendido un poco más y ya se comienza a ver un poco lo que es la ciudad allá todo esto que está por acá es la ciudad de Mérida capital del estado Mérida que hermosa y bella vista tenemos desde aquí mientras la neblina sigue descendiendo como que se logra apreciar un poco se despeja un poco y podemos ver los edificios las casas la ciudad de Mérida por allá incluso se logra ver la pista de aterrizaje de lo que es el aeropuerto Alberto Carnevali que aún no ha sido reaperturado pero están trabajando supuestamente para ello pero miren como se ve de bello y en la mañana cuando está totalmente despejado es alucinante la vista que tenemos desde aquí por cierto mira comenzó a descender este vagón que fue en el que subimos ya lleno de gente hacia allá abajo hacia Varinitas amigos ustedes no se imaginan desde hace el cuanto yo quise hacer una toma como esta con la ciudad de Mérida a mis espaldas desde el teleférico en esta estación La Montaña obviamente que me han comentado que esto va a ir reaperturándose paulatinamente aproximadamente me dijeron que como mes mes y medio más adelante ya habilitarán próximo tramo no sé si todos los tramos de inmediato pero van a ir tramo a tramo por ahora el primer tramo ya está trabajando funcionando y luego irá el segundo tramo tercer tramo hasta llegar al último que es la estación del Pico Espejo que es el más alto y más largo del mundo pero por ahora pueden llegar hasta acá hasta la montaña bueno amigos y bajando estas escaleras llegamos a esta zona ya al aire libre hay por acá como un restaurante que se llama La Cabaña y hay otras vistas muy hermosas hay áreas verdes gramita pasto y puedes venir a tomarte unas fotos increíbles para allá puedes dar incluso un paseo de unos 45 minutos pero sin duda alguna es muy muy lindo esto visitar estos lugares de Venezuela y así es este restaurante vamos a ver los precios por ejemplo acá en el teleférico mira hasta aquí venden hamburguesas la hamburguesa clásica vale 5 dólares la Chase Bacon 6 dólares Onion Burger 7 dólares 7 dólares la de sándwich de pollo Full Power 8 dólares y la doble 10 dólares y por acá tienen alguna picada cabañera en 11 dólares por acá hay otros precios y acá en plena en pleno teleférico para que se hagan una idea del mapa pues de lo que es el Mucumbari la primera estación la planta baja es Barinitas ok en este momento estamos en la segunda que es la montaña este es el primer tramo luego está trabajando para dentro de muy poco y espero que sea así dicen que aproximadamente mes y medio estará trabajando el tramo desde la montaña hasta la aguada que es la tercera y lo más redonda que es la cuarta y por último la más alta es el pico espejo donde puedes encontrar incluso nieve es una belleza estas son las estaciones 5 que tiene disponible el sistema de teleférico Mucumbari el más alto más largo más seguro y más moderno de todo el mundo en Mérida Venezuela bueno amigos la estancia en la estación pues en la montaña es ilimitada puedes estar todo el tiempo que desees acá arriba hasta bueno hasta que cierren el teleférico si así lo deseas por lo que es ilimitada sin embargo ya yo debo bajar en este momento ya estoy montado en el vagón para retornar hacia la estación marinita en la ciudad de Mérida por cierto un dato curioso que les dije que les iba a comentar más adelante es el tema de las entradas o los boletos VIP que tienen un costo superior a la entrada normal por ponerles el ejemplo la entrada normal vale 5 dólares por persona mientras que el boleto VIP vale 20 dólares esto es para las personas pues con cédula venezolana son 15 dólares de diferencia pero tiene cierto beneficio como que no hacen la fila no hacen la cola y además estos asientos de aquí adelante que tienen como este vino tinto son los que dan justo hacia adelante están reservados para las personas que hayan pagado ese boleto VIP me imagino que los extranjeros que el boleto normal le cuesta 20 dólares seguramente será un poco más no sé si serán 40 o 50 dólares tendríamos que investigar allá abajo en la taquilla pero para que se hagan una idea de que hay beneficios para los que paguen vía IP y por allá abajo casas con piscina por aquí por aquí esto es por aquí se llama como se por allá abajo por ahí el chama por ahí y vamos bajando mi gente ahora sí mire 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 la cantidad de gente que está esperando para abordar y subirse ya estamos una vez más en tierra firme barinitas que belleza hasta luego gracias por visitarnos hasta luego y bueno amigos ahora sí ya estamos fuera del sistema de teleférico Mucumbari una experiencia súper súper agradable y súper recomendable obviamente mi deseo mi anhelo es que lo abran completamente hasta el pico espejo pero es un avance entendiendo la situación que ha vivido el teleférico que ha vivido el país un pequeño avance pero ustedes me pueden dejar en los comentarios su opinión qué opinan de que hayan reaperturado con un solo tramo será que es bueno o es malo ustedes serán los jueces en la casilla de comentarios pero bueno amigos si este video esta aventura te ha gustado recuerda que la mejor manera de apoyarme es dándole un buen like un pulgar arriba para que YouTube recomiende este video a muchas más personas y también puedes compartirlo con quizás un amigo familiar que tú sabes que le gusta mérida el teleférico compártele este video y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video o una de mis nuevas aventuras y en mi Instagram me consigues como arroba jario blanco y sin más nada que decirte te deseo un lindo día una linda tarde y una feliz noche que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video adiós chau chau Gracias por ver el video.